Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Rocío González Galván y hoy te traigo el tema de los apegos. Sé que tú como yo has recibido en mil mensajes, memes en Facebook, en diferentes lados, que nos hablan muchísimo de hay que soltar, hay que desapegarte. Y por eso traigo esta pequeña cápsula, porque hay una parte que sí coincido y hay que soltar y hay que desapegarte, pero te voy a decir de qué o cuándo y cuándo no desapegarte, porque también hacer esta cultura light de me desapego del celular cada seis meses, de la computadora cada seis meses porque ya salió el mejor y así me desapego de mi pareja, hombre, mujer, porque ya hay uno mejor. Y entonces también hay un riesgo muy, muy fuerte en desapegarme de todo y hacer esta cultura tan light. A ver, ¿qué hace un apego? Los apegos nos dan seguridad, ¿sí? Nos dan pertenencia, nos dan aceptación, nos dan confianza. Me podría echar una conferencia además de dos horas hablándote nada más de esto, ¿sí? Ya con que tú puedas ver, a ver, esto que tengo, este anillo, esta pulsera, este coche, esta pareja, ¿me da seguridad? ¿Me siento segura con esta persona? ¿Pertenezco? ¿Existo para él, para ella? ¿O me da pertenencia al ponerme esta pulsera al salir en este programa? ¿Me siento aceptada? ¿Me siento querida? ¿Me da confianza? ¿Me arraiga? Entonces es un buen apego porque hay diferentes tipos de apego y hay apegos muy negativos. Hay el apego seguro, que es con el que acabo de empezar, es esta parte de merezco amor, merezco atención y por lo mismo. Si yo me siento merecedor de amor, merecedora de atención, entonces puedo amar y también puedo soltar. No se te olvide con estas cinco características. Primeras, te las voy a volver a repetir. Seguridad, pertenencia, aceptación, confianza y arraigo. Segundo apego. Aquel apego que me representa, que me vivo como una persona muy ansiosa. ¿Por qué? Porque tengo pensamientos o creencias de no merezco ser amado, deseo poseer, pero no perder nada. Personas que no van ni a las maquinitas, bueno, menos a Las Vegas, ¿no? Porque esos son unos tranzas, la casa siempre gana. Allá hay un tema, independientemente que no te guste el juego, allá hay un tema de un apego ansioso. ¿Por qué? Porque atrás de ello, que esto es bien interesante, hay un mal concepto que tienes de ti mismo. ¿Sabes qué personas entran en este apego ansioso? ¿Eres una persona celotípica? ¿Eres una persona celosa? Es porque tienes un apego ansioso, porque no merezco que se quede conmigo tal mujer, tal hombre y entonces esto me genera mucho nervio y me dices, ¿dónde estás? Y voy a checar tu celular. Por favor, deshagámonos de este apego. El apego evitativo. El apego evitativo son personas que no cumplen con la cuarta característica que te dije, porque son personas muy desconfiadas y entonces también reviso redes celulares, llamadas, avísame cuando vayas ya a dónde vas y de dónde vienes y entonces son personas en este evitativo que no hacen ningún apego para no sufrir. Mira amiga, mira compadre, ya me puso el cuerno una vez, yo ya no vuelvo a estar en pareja, mejor soy un alma libre y no ando con nadie, no compro coche porque qué tal que me lo chocan, no para qué compro una casa, qué tal que me la roban. Entonces no me apego a nada, ni a objetos, ni a personas, no digo que esté mal, nada más es desde dónde lo haces desde dentro, para que no sufras, para que no te lastimen, para que no pierdas y entonces te la pasas como zombi sin crear proyectos nuevos. ¿Qué tal que busco trabajo y me corren? No, mejor no. ¿Y qué tal que una novia y me pone el cuerno? No, mejor no. Y el último apego, el apego temeroso. ¿Qué? No pido nada y no merezco nada y esto es muy muy fuerte. Te conoces a personas que viven, sobre todo actualmente, mucha ansiedad, ataques de pánico, ataques de angustia y todos los demás son malos, algo va a pasar, algo me va a lastimar o me vuelvo una persona no nada más dependiente, sino codependiente. ¿A dónde vas? Yo voy contigo al súper, no me dejes, por favor, ¿y qué tal si tiembla? Es que me tienes que avisar o quiero que me cuides o quiero cuidarte y son personas que sabotean sus mejores proyectos, sus mejores trabajos y viven a través del miedo. Tú que me estás escuchando, por favor, regresa a estas características del apego seguro, donde te puedas sentir como una persona segura, que perteneces o existes, que eres aceptado por ti y por los demás y que confías en ti y por ende vas a confiar en los demás. ¡Hasta la próxima! Ser consciente es amar, es caerse y volverse a levantar, es pensar, es vivir, ser consciente es luchar por el mundo que quieres construir.